En la tarde de este martes, el gobernador de la provincia realizó anuncios en terrazas del portesuelo. De acuerdo a las medidas que se llevan adelante en San Luis para combatir la pobreza y ganarle a la inflación generada ante las erráticas políticas implementadas por el Gobierno Nacional, Alberto Rodríguez Sá avanzó con la firma de decretos de adjudicación para la construcción de 999 viviendas en 10 localidades de la provincia. La distribución de la construcción será de la siguiente manera. Dos viviendas para Batavia, dos para La Carolina, dos viviendas más en Sanjitas, dos en Alto Pencoso, tres serán construidas en La Calera, tres viviendas en Villa de la Quebrada, seis en San Martín, seis en Nueva Galia, 365 viviendas en Villa Mercedes y mientras que en San Luis se construirán 608 viviendas. Después de la firma de estos decretos que uno siempre firma con emoción, porque hablar de construcción de viviendas y bueno, es una bendición realmente y la esperanza que se genera en los beneficiarios y futuros beneficiarios es enorme, enorme, un enorme clima de esperanza, de esperanza. La vivienda es la casa propia, un sueño, un sueño enorme, enorme. Tenemos tantos sueños para los puntanos y seguimos sumando más y más sueños, muchas esperanzas en nuestros planes de vivienda. ¿Qué significa también para todos los gremios ligados a la construcción, que son muchísimos? Para el gremio de la UOCRA, para los trabajadores, para el comercio, el comercio de San Luis. Es un motor enorme de movimiento de la economía.